Vengas a mi casa para hacerme un sandwich de jamón y queso. Ya yo tengo el jamón, vea que tú tienes con tu queso. ¿Qué estás diciendo ahí? Plata, no. Pulido hasta los últimos. Cuando yo estoy en una vara aquí, yo le digo, dame una Presidente Light, pequeña, vestida de novia, ceniza, tan fría como mi esposa. Y cuando se mexen conmigo en la 42, yo le digo, una cosa es rapar con con, otra cosa es rapar la verdad. Así es. Hasta yo he aprendido a manejar como ustedes locos. Incluso los semáforos en rojo. Manejo bien contraria, todo de velocidad. Yo subo los elevados en una moto, calibrando. Sin casco, sin casco. No, no, no. De hecho, con casco, pero en el colo. En el colo. ¿Por qué no se puede hacer? Ajá, exacto. Para proteger el colo, obviamente. Llego tres horas tarde, pero no me culpo, un tapo fuerte. Y cuando la gente me llama para preguntarme dónde yo estoy, yo le digo, estoy llegando, pero no estoy en casa, en la ducha. Ajá, aplata, nao, domini, caniçal. Pulido hasta los últimos. Así, ya yo tengo 22 novias acá. Dejo 21, una media urbana noche como si fuera una chichiva. ¿Qué? Me aposó de esa mujer Diego, pero yo soy fiel a todas. Mentira, mentira. Yo soy el chivo que mamea. El toro que mamea. El pato macho del coral, el único gringo que no coge pelusa. Yo no coge todo. Ya ustedes saben. Pulido hasta los otros. ¡Ay!